¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué no es fácil y es tan real como el título de tu libro? Sí, fue muy duro. Muy duro porque cuando uno piensa que ya llegó, tú no te esperas que Dios te vaya a dar esa vuelta como para volver a comenzar de nuevo, sobre todo ya uno no con 25 años. Pero fue un proceso muy lindo en el año 2010-2011. Dios nos habló a mi esposa y a mí de entregar el ministerio, la iglesia que habíamos pastoreado por más de 17 años. Una iglesia preciosa, con todo lo que un pastor puede anhelar, todos los recursos, los edificios. Y Dios nos dijo que lo entregáramos todo. Lo hicimos y nos llevó de regreso a Colombia, a Barranquilla. Y no entendíamos por qué. Y yo me acuerdo, y digo, y nos llevó a la casa de mi suegra, que menos mal que mi suegra era una mujer de Dios, porque imagínate, dejarlo todo y a la casa del suegro. O sea, eso es complicado. Eso es parte del proceso. Eso es mucho. Y entonces, con el tiempo empezamos poco a poco a entender que Dios nos había, como le digo yo, como sacado de la burbuja evangélica, le llamo yo. Sí. Porque he aprendido que cuando tú llevas mucho tiempo en un sistema, pierdes la capacidad de darte cuenta lo que está bien y lo que está mal. Y yo mismo era partícipe de cosas que con el tiempo empecé a darme cuenta que no estaban bien. Y entonces Dios empezó a traer sanidad, nos permitió ver cosas muy profundas, como por ejemplo, ver cómo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay lo que yo llamo una epidemia de enfermedades mentales, emocionales, mucha ansiedad, ataques de pánico, depresión en el liderazgo. Sí. Empezaron, empezó a haber muchas noticias de pastores quitándose la vida, pero grandes hombres de Dios que tú por lo que se ve en redes y YouTube, tú nunca pensarías que estaban mal. Exacto. Y un liderazgo que no puede expresar lo que hay en su corazón por esta cultura evangélica, donde si tú dices que estás en depresión, tal vez eres estislado de poco espiritual. Exacto. Ese es como el pecado imperdonable, a lo mejor tienes un demonio. Exacto. Entonces, lo otro que vimos fue cómo había un éxodo masivo de la juventud en la iglesia. La iglesia no lograba conectar con los jóvenes, me refiero a la iglesia cuerpo. Claro. Verdad. Y yo veía inclusive a los líderes de jóvenes saliendo de las diferentes iglesias y lo último que notamos es una iglesia desconectada de la sociedad. Era como si la iglesia fuera un riel del ferrocarril y la sociedad en otra, pero nunca se tocaban. Y entonces yo decía, ¿dónde está la iglesia que transforma la comunidad? Entonces, nos tomó un tiempo aprender, Dios nos trajo de regreso y comenzamos a edificar una iglesia diferente, tratando de implementar eso, de cambiar paradigmas. Y de ahí viene el libro real. El libro real es un llamado a la iglesia a atreverse a renunciar a esos paradigmas que ya no son relevantes para el tiempo de hoy, que ni siquiera son bíblicos. Claro. Pero estamos como casados, es como en Barranquilla dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y nos da miedo lo desconocido, ¿verdad? Nos da miedo atrevernos a hacer algo que no conocemos porque nos sentimos protegidos y seguros en lo que ya sabemos o controlamos. Entonces, después de los 50 comenzamos de cero. No tenía la misma energía, pero ahí vamos. Y Dios nos ha permitido edificar una comunidad, pero preciosa. En nuestra comunidad hoy viene gente que yo pienso que nunca iría a una iglesia. Aquellos que no se sentirían aceptados en ningún lugar, no hubieran ido a la iglesia que yo pastoreaba antes tampoco. Y ver lo que Dios está haciendo en la vida de esta gente no tiene precio. Estamos en el momento más feliz de nuestra vida familiar, personal y ministerial. Y eso es lo que te iba a preguntar. Eclesia es una iglesia muy reconocida aquí en Miami. ¿Qué tiene de diferente esa iglesia de hace algunos años con esta iglesia de ahora? ¡Wow! Pudiera decir muchas cosas, pero me voy a enfocar en lo que yo considero es el pilar fundamental. Ajá. El pilar fundamental está basado en un concepto que yo le llamo creer, convertirse y pertenecer. Lo que en inglés llamamos believe, believe, become, belong. Ajá. Jesús lo hizo diferente. Jesús decía, belong, believe, become. O sea, pertenece, luego va creciendo tu fe, una fe genuina por pertenecer y luego termina cambiando tu vida, tus hábitos. Entonces yo veía como Jesús, los discípulos le llamaba amigos, eran padres, era una familia. Y en esa interacción y en esa seguridad de que tú perteneces, de que no hay nada que te vaya a sacar de ahí, empezaba a surgir una fe genuina. Ellos lo veían orando y decían, ¿qué estará haciendo el maestro? ¿Cómo se llama orar? ¡Wow! Enseñanos a orar. Pero eso era el fruto de estar con él. Ajá. Y luego empezamos a ver unas vidas que reflejaban la vida de Jesús. La iglesia por generaciones lo ha hecho al revés. La iglesia te dice, believe, become, belong. O sea, primero tienes que creer como yo. Quiero asegurarme que crees como yo. Luego quiero asegurarme que tu vida es como la mía. O sea, que te vistes como yo me he visto. Que hablas como yo hablo. Tienes que decir varón de Dios, aleluya, gloria de Dios y la sangre de Cristo. Tienes que gustarte la misma música que yo. Sí. Y entonces te ganarás el derecho de ser parte de esta familia. Y si fallas, te votamos. Entonces nosotros invertimos eso y decidimos colocar primero el fundamento del amor incondicional de Dios, del Padre. Y decirle a la gente, tú eres aceptado aquí como eres. Entender, Tatiana, que la función de la iglesia no es cambiar a la gente. Porque Dios nunca le delegó a la iglesia el ministerio de la santificación. Le delegó el ministerio de la reconciliación, que es diferente. Dice Pablo en Corintios. Entonces nosotros entendimos que nuestra labor era acercar a la gente, a Dios, como son. Que se sintieran amados como son, aceptados como son, para que entonces en esa transparencia Dios los pudiera transformar. ¿Verdad? Y no entrar en modificación de conducta. Porque Dios no modifica la conducta, Dios transforma el corazón. Claro. ¿Verdad? Y de ahí sale una vida diferente que es la naturaleza de Cristo. Entonces eso ha provocado una iglesia muy transparente, una iglesia muy genuina, una iglesia, dice la Biblia que cuando Adán y Eva pecaron, se taparon. Y después Dios le dice, Adán, ¿dónde estás? Dice, tuve miedo y me escondí. Sí, claro. Entonces nosotros creemos que la vergüenza te lleva a taparte y el temor te lleva a esconderte. Y que la iglesia está llena de gente tapada y escondida. Porque hay mucha vergüenza y mucho temor. Entonces nosotros no lidiamos, nosotros en vez de vergüenza eres aceptado, en vez de temor te amamos, Dios te ama como eres. Y en eso hace que la gente se destape y Dios es un Dios de luz. Entonces Dios opera donde hay transparencia y donde hay luz. Así es. Lo que estamos viendo es increíble. Guau. ¿Tú crees que este libro te ayudó a sanar? Uf, mucho. Pero tuve primero que vivir cierta sanidad para escribir el libro. Y terminé sanándome la otra parte escribiendo ya el libro. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo empecé a ver estas cosas y lo que se provocó en mí fue juicio. Porque me daba rabia. Yo decía, pero ¿por qué hacen esto? Pero ¿por qué hieren a la gente así? Y empezó a salir en mí como el sheriff del Señor. ¿Tú sabes? Y yo le dije al Señor y yo quiero, y yo quiero hablarles. Y el Señor me dijo, tú no puedes hablar de parte mía así. Me dijo, porque tú no puedes influenciar ni transformar lo que no amas y honras. Y eso me dijo, hasta que no los ames y los honres de corazón, yo no te puedo poner a hablarles. Entonces, primero tuve que sanar heridas, tantas cosas que vimos Jessy y yo. Y luego en pandemia, Dios me llevó a escribir este libro. La razón que lo escribí en pandemia es porque hace unos años Dios me venía mostrando que venía una transición para la iglesia cristiana y para el mundo. Y yo veía como gobiernos estaban cambiando, cosas en todos lados. Y el Señor me decía, viene una transición, viene una transición. El problema de la transición o la dinámica es que en la transición se encuentran una generación antigua que se niega a morir. Y una generación nueva que anhela nacer y que sabe que tiene algo de Dios. Y la antigua también tiene algo de Dios. Entonces, en la transición es como los relevos que pasan el bastón, pero hay un pedacito que corre juntos. Entonces, en la transición, la generación antigua corre junto a la nueva y se generan muchas chispas y muchos choques. Y el Señor me decía, quiero usarte en la transición, quiero que le enseñes a la iglesia a transicionar. Y yo venía posponiendo. Cuando llegó la pandemia, el Espíritu Santo clarito me dijo, la transición no viene, la transición llegó. Y cuando termina esta pandemia, el que no haya cambiado paradigmas que ya no son relevantes para el tiempo de hoy, está condenado a la irrelevancia y a la muerte. Por muerte me refiero que la comunidad puede estar ahí, pero ineficaz. No produce nada, no hay cambio de vida, no hay transformación comunitaria. Y yo escribí eso en una urgencia terrible. ¿Eres de los pastores que crees en pasar la antorcha? Total. ¿Vas a dejar legado? No, total. ¿Estás preparando gente para qué? Ya estoy preparando. Eso es lo importante. Ya yo tengo un equipo para entregarle a la iglesia. Eso es lo importante. Porque fue lo que Jesús hizo. Jesús preparó 12 para él irse y dejarlo haciendo lo que él hace. Ajá, sí. Yo no creo en apoltronarme como en la autoridad. Sí. Porque para mí el reino y la iglesia es como una fuente, un río que tiene que seguir corriendo. Y si yo me paro, se para todo lo que viene atrás de mí. Exacto. Pues bueno, ¿dónde pueden encontrar este libro? ¿Cómo se pueden contactar contigo la gente que no vive en Miami, por ejemplo? En muchos lugares. Lo pueden conseguir en Amazon.com. Sí. Tanto en digital como en formato físico. Ajá. Pueden entrar a nuestras redes, por ejemplo, a la página web josevictordugand.com o a Instagram arroba josevictordugand.com. En las biografías, ahí están los enlaces para comprar el libro. Si vives en la luna, yo te lo puedo llevar. No te preocupes que te aseguro que te llega. A donde sea, se lo llevamos. Uber Eats, tú me dices. Maravilloso este libro real del pastor José Víctor Ducán, pastor de eclesia aquí en Miami. Visítenlo, conózcanlo, visítenlo en sus redes. Linda, gracias. Todo eso que él tiene para decir, para contar cómo sanar el corazón de una iglesia que está herida. Sí es. Y que por estar herida, hiere a otros en el liderazgo. Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Tatiana. Te agradezco tanto. Gracias por la labor que están haciendo. Gracias por darme el espacio para presentar mi corazón. Te agradezco mucho. Tus preguntas son excepcionales. Tú eres una buena entrevistadora. Quiero que te diga eso. Gracias. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Sigue perseverando. Muchas gracias. Gracias a todos. Los quiero. Bye. Nos vemos. Bye. Gracias. 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 Gracias.